Bueno amigos, hemos llegado a la meta en su programa favorito, Máxima Velocidad. Le agradecemos a nuestros amigos de Tiendas R15, que nos prestaron sus instalaciones y también nos prestaron sus sombreros, los cintos, las botas que ven aquí. Todo está padrísimo, así que si tienen un jaripeo próximamente, vengan y vístanse de vaquero 100% en Tiendas R15. Ahora vamos con nuestra amiga Rox, a ver qué nos tiene ella. Pues así es mi querida Wendy, pues muchísimas gracias a todos ustedes por habernos permitido el acceso hasta sus hogares con todos ustedes. Y bueno, yo espero que les haya gustado muchísimo este programa, porque lo hicimos con todo el cariño para cada uno de ustedes. Y pues también los invito para que no olviden llevar a pintar sus facias a Dinastía Ford Oaxaca y mencionen Máxima Velocidad para grandes descuentos. También aprovechamos para felicitar a la CAFE por su décimo aniversario. Muchas felicidades chicos. Y pues claro que sí, a ver qué más es para ellos. Bueno, pues tenemos la promoción de Dinastía Ford en Body Shop de Ford Dinastía. Tenemos la celebración del Día del Niño. Para celebrarla en grande, trae tu vehículo a cotizar o jalatería y recibe un 20% de descuento sobre la cotización entregada. Pon tu auto como nuevo. No se te olvide mencionar la palabra clave que es Máxima Velocidad, me lo dijo. Ahora vamos con nuestra amiga Jazz a ver con qué se despide. Y es así como termina otro programa más de Máxima Velocidad. Amigos, muchas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias a todos los que nos prestaron sus naves en Ecatepec. Nos vemos dentro de ocho días a la misma hora en el mismo canal. Soy su amiga Jazmín y yo me despido de ustedes. Se apagan los motores de Máxima Velocidad. Bueno, gracias Jazz. Ahora pues lamentablemente ya nos vamos a despedir. Los esperamos la próxima semana. Chicas. Un saludo a nuestra amiga queridísima Adriana que tuvo un accidente. Adri, esperemos que te recuperes muy muy pronto y que ya nos acompañes aquí. Gracias a Merlito que está ahí detrás de cámara. Salía en el inicio y ahora ya lo botamos por ahí. Ahora estamos grabando nada más nosotras. Y a nuestro amigo Alex de Tiendas R15. Pregunte por Alex y también le tienen promociones aquí en Tiendas R15. Ahora sí, abrochen. Un saludo para Chino Racing. Y a Pepe Clímax. A ver, ¿a quién le quieres mandar saludos tú? Yo a Pepe y al Chino Racing desde México. Y pues recuérdale que la próxima semana les tenemos más autos modificados para que no se pierdan la siguiente emisión de su programa Máxima Velocidad. Ok. Ahora sí. Chicas, hemos llegado a la meta en su programa favorito Máxima Velocidad. Ya nos están poniendo la bandera de cuadros. Desde Tiendas R15 esto fue Máxima Velocidad. ¡Gracias!